Continuamos con esta entrega de NDL, a él lo podríamos definir como controversial, rebelde, contestatario y totalmente radical, locutor del programa radial El Ritmo de la Mañana y podríamos además agregar muy particular, está con nosotros Alberto Vargas, mejor conocido como Radical Total, bienvenido a Noche de Luz, ya yo sé que tú le vas a agregar algo, ¿Cómo fue? Te vi el gesto de agregarle algo a mi presentación, ¿con qué difieres? Gracias por la invitación que teníamos bastante sin vernos, caramba si no es a través de las redes, a través de las radios, o en cualquier evento que coincidamos, no lo veíamos por aquí por NDL, pero gracias por la invitación. Sé que en otras oportunidades me has contado, pero ¿por qué Radical? ¿De dónde sale el nombre? ¿Quién te bautiza como Radical? Yo creo que tiene que ver esencialmente con mi personalidad, del que me hayan puesto el mote, pero fue sencillamente el que no podía conseguir mi nombre en Hotmail para registrarlo y hacer mi cuenta hace unos 20 años y quien me estaba ayudando era un amigo y él dijo, vamos a ponerte Radical Total, locutor, tú eres así siempre, y estaba disponible, apareció y así se quedó, le puse Radical Total a todas mis cuentas y se volvió como parte de mi marca. Entonces, casi siempre, según tu amigo, pero ¿realmente te descubriste en algún proceso de crecimiento radical, rebelde, diferente? No, no, yo creo que cuando tú eres diferente dentro de un colectivo, dentro de un grupo, tú piensas diferente o eres crítico, obviamente que tú eres la oveja negra, eres el Radical, no necesariamente vaya la definición del concepto con lo que es mi forma de pensar. Si tú te pones a ver, aquí uno tiene que ir sobre una línea, pero si tú cuestiona eso, automáticamente te conviertes en un Radical. Posiblemente tu posición es más moderada que la de la mayoría. Pero te entiendo. Me entiendo, ¿verdad? Pero te conviertes automáticamente en un Radical y yo no me considero un Radical. ¿Nunca pensaste, nunca has pensado en hacer radio fuera de la República Dominicana y buscar otro nicho? Mira, yo creo que todo el que se ha sentado detrás de un micrófono y que creció entre la década del 90 y la década del 2000 hasta el 2010, su gran sueño era poder sentarse detrás de un micrófono en una ciudad grande como la ciudad de Nueva York, donde vive cerca de un millón de dominicanos, donde es la capital del mundo. Cualquiera lo desearía. Pero no me ha pasado, nunca me he ofrecido para trabajar allá. ¿Pero lo pondrías? Si me lo ofrecen, óyeme, ni lo pienso dos minutos. ¿Qué compromiso debe tener dentro de la radio un comunicador? ¿Con la veracidad? ¿Con el contenido? Yo creo básicamente, y eso es lo que he aprendido en la práctica, primero, si tú eres un comunicador serio, la veracidad es esencial. Si tú eres un comunicador de entretenimiento, no dejas de ser necesario, vital, el que tú seas veraz y apegado a los hechos de lo que tú dices, pero también entender qué es lo cual es el propósito que tiene el producto que tú estás ofreciendo. Si tú vas a entretener, tienes que encontrar la forma de entretener a la gente, aunque sea peleando. No, pero hacerlo bien. Yo creo que esencialmente si tú entiendes tu audiencia y logras entender de a ti mismo, obviamente que vas a lograr, vas a alcanzar el objetivo que tienes determinado conseguir. Sí, en el caso mío, yo entiendo que muchos aquí en el negocio que estamos, y en el mío en particular, pues aunque a uno le cuesta a veces decir, bueno, mira, que yo no soy tan comediante, a mí me gusta más el contenido más pensado, más intelectual. Sí, pero el trabajo que apareció es de hacer chistes, entonces tú le pones un chiste de intelecto a los chistes, o sencillamente te quedas en tu casa. Creaste un personaje hecho a tu medida. Yo creo que sí, que he tenido la libertad de hacerlo así, con sus altas y sus bajas, con su conflicto y con todo lo que implica tener que moldear tu personalidad para satisfacer el deseo de lo que está pidiendo una persona, que es la que te paga. Y eso a uno mismo le genera un conflicto existencial. Hace poco hubo un tema público con una figura que es icónica de la radio dominicana, el señor Álvaro Albelo, con el maestro Solano. ¿A tu juicio? ¿Quién tiene la razón? Mira, yo admiro mucho el trabajo de don Álvaro por dos hechos esenciales. El primero es que una persona de un amplísimo conocimiento y el segundo es que una gente a su edad puede entender tan a la perfección un negocio como este, que sea un verdadero entretenedor haciendo opinión política, porque resulta entretenido escucharle. Ya en el fondo de lo que está pasando, de lo que él dijo, si el maestro Solano compuso o no la canción, si es de otra gente, yo honestamente no sabría decirte quién tiene la razón. Yo creo y estoy segurísimo que el maestro Solano 50 años después no va a aparecer alguien que dice No, esa canción la compuse yo y me la robó el maestro Solano. Yo creo que lo hubiesen hecho desde el primer momento que la canción tuvo éxito y que ha tenido un montón de recaudación, regalías en el mundo entero, grabadas en muchísimos idiomas. Y obviamente se hubiese pasado en ese momento que era más fácil, era más fácil tu poder reclamar algo que lo que es ahora pues se hubiese hecho. Yo creo que es un exabrupto de lo que nos tiene acostumbrado Alvarito. Él muchas veces hace eso y no es la primera demanda que él lo lleva a los tribunales por decir cosas que honestamente él no puede probar. A mí hasta hace poco, no sé, me enteré por ahí que mi mote en la calle era la reina del manejo. Sí. Pero te lo acabas de llevar. Felicidades. ¿Tú crees que hubo manejo ahí? No creo que hubo manejo. No, pero demasiado bien. Es decir, en tu forma de estar bien con las dos aguas y de manejarte de manera objetiva, me imagino que también producto de lo que tú haces. Bueno, yo no creo que manejo. Yo creo que es el hecho mismo de que honestamente hay que reconocer que él es un provocador. Pero me parece también una desconsideración el que a una gloria dominicana se le atribuya el robarse algo que le ha dado tanta gloria a él y que lo llena tanto de orgullo. Una de las canciones más icónicas de la República Dominicana. Yo creo que él está haciendo una reclamación justa y si la justicia hace su trabajo, él tendrá que hacer dos cosas. O le pide disculpas o le paga. Y también reconocer que mintió. ¿La Comisión de Espectáculos Públicos hace su trabajo? Yo debería caerle un meteorito. Primero, una sociedad donde se promueva la libertad, una sociedad democrática como lo es la República Dominicana. Al tener un organismo que el Estado intervenga sobre quién puede o no estar en un medio emitiendo una opinión, me parece a mí que no es coherente con llamarnos Estado libre y democrático. Yo entiendo que la Comisión de Espectáculos Públicos es de las pocas cosas cuando recuerdan que la República Dominicana tiene que seguir desarrollándose. Hay gente que dice, no, porque los medios. Mira, hoy ponerle filtro a los medios me parece a mí tan iluso como querer tapar el sol con la punta de un alfiler. Sin embargo, te comento que ahora que tengo la dualidad de evaluar diferentes mercados y de hecho de conversar con algunos colegas a nivel internacional que hacen radio en Nueva York, para nuestro público dominicano inclusive, hay cosas que son tan sensitivas y tan importantes cuando tú tienes parámetros por lo que te tienes que regir, incluso como talento, porque lo pone el medio y lo pone incluso hasta la lógica y el sentido común de la responsabilidad que tiene el medio. Pero la diferencia es la autorregulación versus un Estado opresor y policía que te diga, tú no puedes hablar cuando te dicen las propias leyes que le dan forma a ese Estado social, llámese como se llama, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, donde la libertad de expresión es sagrado. En Estados Unidos no se juega con eso. Obviamente, yo como ente privado puedo tener un acuerdo, un contrato con mi empleador y condicionarnos que yo puedo no decir, porque es un juego de intereses, es un juego de muchas piezas que tú dices, mira, no me hable de lo negro porque lo negro aquí son un tema sensible, no me hagas chiste de negro, si hablas chiste de negro, pues entonces nuestro contrato se termina. Es una relación entre dos personas privadas. Hace poco, pero a mí también fue muy controversial, y lo vi en tus redes, el famoso video del joven que va a entregar un ramo, un ramo de flores o era un peluche. El peluche, el peluche. Era un unicornio con un arco iris. Sí, ese video fue un hecatombe. A mí me lo reportaron. Tú pusiste el post. Y puse la cuenta privada para que me dejaran en paz. No fue un hecatombe. No fui yo el primero en ponerlo, pero sí me lo enviaron de un pendo en la mañana y yo lo compartí. Dios, que vive el amor. Debe ser el amor tan libre al punto de exponerse de esa manera donde todavía no estamos cuestionando si sí era menor, si no era menor. Esos son los cánones que debemos emitirle a la sociedad. Yo creo que sí, que fue desafortunado el hecho de tú exponerte. Y como tú dices, en el caso, yo vivo frente a una escuela. Lo que él hizo, yo lo veo todos los días, pero con niñas de 13, de 14, que van adultos de 22, de 23, y van y la busquen y la llevan. No estoy diciendo que esté bien en un caso y que esté mal en el otro. A mí lo que me escandaliza es que nos hagamos indiferentes ante lo que es un abuso y nos alarmemos solo porque este abuso me parece más contrario a las cosas que yo defiendo. ¿Qué te pareció el caso de Osuna? Lo que pasó con Osuna resume lo que acabamos de conversar. O sea, un muchacho de 20 años que está empezando a vivir su vida, pasando trabajo en una ciudad difícil como Nueva York, le ofrecen algo. Él no mide las consecuencias, él no sabe en lo que se puede convertir en el futuro. Y cuando eso pasa aparece alguien que dice, mira, yo tengo el video que tú grabaste en el año 2011 y yo quiero que tú me pagues por eso. Si no lo hago público, el video era público, obviamente, y todos lo vimos el video después más adelante. Le debo decir que es muy talentoso, Osuna, además de cantante. Pero en el caso de él, yo creo que uno debe de saber, si uno hace algo como lo que él hizo, es no tener miedo, él no hizo nada malo. Simplemente estaba buscando, trabajando, él estaba haciendo un trabajo, como lo haría cualquier actor. El problema fue dejarse, dejarse extorsionar con eso. Ya de ahí han fabulado muchas cosas. Yo no puedo decirte a ti si las fábulas que han surgido a partir de ese momento son ciertas o no, porque no tengo elementos para decir una cosa u otra. Pero en el caso de él, yo creo que, y deja bastante claro lo peligroso que es, primero, no saber el alcance que puede tener algo que tú haces, y segundo, tú perder de vista en lo que te puedes convertir. El año pasado te sancionaron, a raíz, no sé cómo lo llamarías tú, si de un error, si de una falla tuya, por 20 días. ¿Fue injustificado? ¿Qué lección te dejó? Mira, yo no sabría decirte, porque aquí tendríamos que hacerlo, vamos al voz populi. ¿Qué opinó la gente? Que bueno que lo suspendieron, debieron sacarlo para siempre de la radio. Yo un día voy a salir para siempre de la radio. Yo le voy a dar ese gusto a la gente que no me quiera, un día voy a salir. Pero en el momento, en el calor del momento, era muy difícil poder reaccionar de manera objetiva ante lo que estaba pasando. Mira, yo no soy una persona que reaccione de manera, yo soy como una fiera cuando lo acorralan. A mí el asedio me saca de control. Y lo que no tuvo la intención nunca de atacar a un colectivo en particular, ni a un colectivo de género, ni a un colectivo de una nacionalidad, se le dio ese matiz porque las redes tienen la particularidad de quienes cuentan la historia, no cuentan el hecho, sino que cuentan lo que ellos quieren que el hecho cuente. Entonces, con todo lo que pasó, yo aprendí, sobre todo esto que te decía, sobre los muchachos y el video, de que una cosa pequeña en las redes puede convertirse en una bola de nieve. Básicamente de eso lo único que me arrepiento es que mi familia se vio expuesta de una manera tremenda al odio de tanta gente. Mi familia no son figuras públicas. Yo sí, yo cerré mi cuenta de Instagram y cerré mi cuenta de Twitter y yo me fui de viaje y feliz. Pero mi familia tenía que estar leyendo, viendo, escuchando todas las cosas que decían de mí, como me conocen, como saben quién soy, pues eso le afectó bastante emocionalmente a muchas de mis familias. Yo, eso es lo único que creo, creo no, que estoy seguro de lo que me arrepiento. Ni de lo que dije, ni del tono que lo dije, ni en el momento que lo dije, no me arrepiento para nada. Nada te quiebra. La comisión hizo lo que entendió. Nada te quiebra. Sí, yo soy una persona que me quiebro como cualquier otro. Lo que no soy muy dado es, si ya cometí un error, a decir, tengo la razón y a no dar mi brazo a torcer. Yo soy una gente que si me equivoco lo reconozco, si hay que pedir disculpas, pedimos disculpas. Pero si yo no he cometido un error, nadie me va a hacer a mí pedir disculpas por algo que yo entiendo que no he cometido un error, solamente porque otro dice que es un error. Bueno, esa es su opinión y yo la respeto bastante. Tiene derecho a decir que es un error, que estoy mal, etc. Tienes que conocer el fondo, el trasfondo de todo. Y todo siempre tiene un trasfondo. Bueno, yo lamentablemente me tengo que despedir. De verdad que me encanta siempre conversar contigo. Me encantan las conversaciones. A mí me encanta también conversar contigo. Igual en lo trivial, profundas. O igual en lo profundo, que sean entretenidas. Gracias por la invitación. Espero que se repita pronto en esta temporada de premios. Que se repita. Señores, no se muevan porque enseguida regresamos con mucho más de esta entrega de NBL. Perder esas libras de más seguro fue una de tus resoluciones este año. Y con Semana Santa a la vista, seguro vas a querer quitarte, literalmente, un gran peso de encima. ¡Gracias!